en la provincia de Chubut, Piñeiro, Antonella, Guerrero, Matías interpretan Nunca mates la flor de Hugo Jiménez Agüero, un loncomeo. No, yo no quiero quedarme como la lluvia que dura solo un suspiro sobre la tierra. Quiero quedarme en las aguas del mar, tal vez me sirva para derramar mi testimonio por tanto llorar. No, yo no quiero quedarme como el verano que se desgasta de viento sobre las piedras. Quiero ser agua del río que va, tal vez me sirva para continuar la eterna espera de mi libertad. Yo soy el último canto de mi raza vencida. No deseo venganza, no te guardo rencor. Solo quiero dejarte mi consejo sentido. Si el jardín te molesta, nunca mates la flor. Nunca mates la flor, pues el silencio no ha de ser perceptible sin perfume. ¿De qué sirve el río sin corriente? ¿Para qué los ñandúes en el viento? ¿De qué sirve el zorro sin la liebre? ¿Para qué tu corazón, si no eres gente? Yo soy el último canto de mi raza vencida y no deseo venganza, no te guardo rencor. Solo quiero dejarte mi consejo sentido. Si el jardín te molesta, nunca mates la flor. Nunca mates la flor.